¡Hola amigos de YouTube! Les habla FIFANCISCO y nos encontramos en un nuevo video. En este video les hablaré del Deportes Solima, una opinión acerca de lo que está aconteciendo últimamente con el club, las últimas noticias y novedades. Todo esto pues porque tengo muchos suscriptores hinchas del Deportes Solima y pues yo quiero que me den en los comentarios si quieren que siga trayendo este tipo de noticias, este tipo de opiniones acerca del Deportes Solima. Así que empecemos. Deportes Solima en el primer semestre del año con Oscar Héctor Quintabani no logró absolutamente nada. O sea, fue un semestre totalmente malo. Nos eliminaron de la Liga Colombiana, nos eliminaron de la Copa Colombiana y nos eliminaron de la Copa Sudamericana. Contra el Bolívar pues en este último partido fue cuando ya se dio el comunicado de que hasta luego técnico del Deportes Solima, hasta luego Oscar Héctor Quintabani, pues es una noticia que me pone un poco feliz debido a que pues tuvimos pésimos resultados con él. Así que pues debido a esto el club necesitó contratar un nuevo cuerpo técnico, ¿no? Y pues llegó José Cheche Hernández que quedó campeón con el Junior en el 2011 y pues con el Cali en el 1998. Ojalá este técnico pues nos dé buenos resultados, ojalá traiga una buena nómina para el segundo semestre. Este técnico se va a poder a rearmar la nómina, va a tener tiempo y pues de momento se dice que necesita un defensa central, necesita un lateral, un mediocampista y un delantero. En este último el delantero pues parece que ya lo ha conseguido, ¿no? El nuevo refuerzo del Deportes Solima es José Eric Correa. Viene proveniente del fútbol de Noruega, un equipo de segunda edición y ha pasado por equipos de la MLS y también por equipos de la Liga de Argentina. Y muchachos, en las altas y en las bajas del Deportes Solima se habla en la posible llegada de Estrada otra vez al Deportes Solima, pues son rumores, ¿no? Y también hay algunos rumores de que Omar Albornoz abandonaría el equipo para irse al Nacional. Están como en ese tipo de negociaciones, además también lo quiere el fútbol de la Liga Italiana. Unas bajas del Deportes Solima ya están totalmente confirmadas, ya no van más con el club. Jugadores son Jairo Molina, son Víctor Castillo y por último Armando Vargas. Y por eso ya no continúan más con el club, pues lastimosamente se les dijo adiós. Así que muchachos, pues estas fueron las noticias, ¿no? Yo realmente estoy feliz porque tenemos un nuevo técnico, ojalá el nuevo técnico lo haga bastante bien, ojalá. Por lo menos ya que solo vamos a participar en un torneo que va a ser la Liga Colombiana. Logremos, lleguemos en primera instancia a pasar, pues, entre los ocho, llegar a cuartos de final, semifinal, final y todo eso. Y, pues, lograr ser campeón. Yo estoy muy feliz. Si quieren que siga con este tipo de videos, la verdad, pues, es como de las primeras veces que hago este tipo de noticias. No sé si les guste, pero me lo pidieron mis suscriptores, así que, pues, ustedes me dirán si quieren que continúe con esto. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como arrojafifancisco. En Instagram, Twitter, Facebook, en todos lados, Snapchat, en Twitch. En todos lados me encuentro como arrojafifancisco, muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden dejar su buen comentario y para no perderse más videos y o directos, pues, que traemos contenido de hoy en mi canal, suscribirse ya mismo al canal y darle al botón de la campanita. No es más y, muchachos, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Vengo con FIFANCISCO Nadie le hace sombra Deportes Tolima reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría En las plantillas me nombran Porque mi categoría Alegorías forma Cuando los astros coinciden En Santa Alcampo, Colombia Pasan la eliminatoria Si juega James Rodríguez Los sueños se consiguen Estando despierto Por eso hice este canal Con los dos ojos bien abiertos Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Yeah Es el plaf Tío Confi Francisco en el canal Suscríbete Para más vídeos Como este No lo dejes escapar No lo dejes No lo dejes escapar No lo dejes escapar